Bienvenidos a Alimentos y Regiones Hace un par de semanas se festejó en Masiá Una dulce fiesta, esperada De reencuentros y puesta al día De un sector La apicultura no es un sector muy poderoso Si lo miramos desde el punto de vista De la generación de divisas Que son alrededor de 170 millones de dólares Comparándolo con otros Pero tiene un impacto social muy grande Hay en la Argentina Unos 15.300 apicultores registrados Y muchos más poseedores De un par de colmenas para el disfrute Son unos 45.000 apiarios Desparramados a lo largo del país Que contienen unos 4 millones y medio De colmenas De donde se extraen unas 75.000 toneladas de miel Entre Ríos se ha convertido En la provincia junto a Buenos Aires En la que más relevancia poseen Así fue la expo Que coronó un gran esfuerzo De muchos Y eso lo refleja Javier Cretaz Que es el secretario de producción de Masiá Hoy y todo el fin de semana Es para aprender mucho Sobre todo para todos los niveles Desde los que tienen esa curiosidad Esas ganas de arrancar Los que tienen poquitas colmenas Hasta los que tienen muchísimas colmenas Porque la verdad es que es amplia La oferta que hay En cuanto a charlas Capacitaciones Pasillo Mucho pasillo Muchas empresas Que también aparte de vender sus productos Saben de abejas La mayoría saben Entonces Y la abeja genera esto de la pasión Y esto de la charla Y siempre terminamos hablando de abejas La fiesta corrió alegremente Pero nuestra obsesión fueron las abejas El sector y las perspectivas Que podíamos satisfacer con especialistas Y conocer experiencias Que nos hacen comprender De la importancia económico-social Que la apicultura tiene Una de las charlas Las dio Enrique Vedas Carraburre Y puso hincapié En la comprensión De lo que significa Una cadena de valor Primero Digamos Repasar el concepto De cadena de valor ¿Por qué se llama cadena de valor? Porque es traccionada Nosotros En otro rol Que yo desempeñaba Hace un tiempo En el INTA En la dirección nacional Discutíamos Por ejemplo La cadena del algodón Y los productores me decían Ah no Pero nosotros Llega la desmontadora Y nosotros ya ahí Entonces La respuesta era Entonces ustedes no tienen Una cadena de valor Ustedes sí Los que están haciendo Son productores El sector apícola Tiene una cadena de valor Hay que mejorarla mucho Pero la cadena de valor Por definición Extraccionada Desde el mercado Y nosotros Para pasar De Yo digo Y me parece que quizá No puse Bastante énfasis hoy De pasar de una cadena De valor Que se describe A una cadena de valor Que se hace Que se conforma Nosotros tenemos Dos posibilidades O contratar un consultor Y que me describa La cadena de valor Del sector O ponernos a construir Una cadena de valor Inteligente Que es Entendiendo Lo que necesitan Nuestros clientes Nuestros consumidores Ver de qué manera Enlazamos los eslabones Para que la cadena de valor Sea fuerte Y sea sostenible En el tiempo Pensamos nosotros también Que la constitución De la cadena Lleva implícito Una gran cuota De mutua confianza En los diversos eslabones Eso se logra Conociendo el desempeño Y el contexto De cada uno Muchas veces Algún apicultor Tiene una mirada trivial Sobre el negocio De la exportación Y las complejidades Tanto por parte De los mercados globales Como de la opresiva Ingerencia del Estado En todo lo que es Producción y trabajo Más allá de esto Vedas Caraburre Pone en valor El alto estándar Del sector Sé que Digamos Que la inmensa Bueno La mayoría Llamémoslo así Del sector Apícola argentino Está comprometido Con hacer la calidad El equipamiento Que hoy sofre Nosotros Hoy tenemos equipamiento Para salas de extracción Que digamos Que es competitivo En el mundo Competitivo Con Alemania O con Estados Unidos Y no una empresa Hay muchas empresas Y eso no es caso Eso tiene una demanda Concreta Que son los apicultores Argentinos Y la apicultura Argentino Hoy Quiere tener Una sala de extracción Y hasta diría Que me consta Que hay apicultores Que compiten Por mostrar Su sala de extracción Y de hecho Me parece Que desde el Estado Habría que estimular eso O sea Yo si tuviera En el Estado Haría una competencia De salas De Así como se hacen Los concursos de miel Los concursos de salas de extracción Entre otras cosas Para Dejar en claro Que eso que circula En la red Que yo también Lo he visto Son la excepción Que hace a la regla Eso no es Lo que está ocurriendo En la cadena Si, sería muy importante Y es así En los pasillos Exponían equipamientos De calidad Tanto para pequeños apicultores Como para grandes Y allí estaba La empresa Diego Coronel Servicios industriales Que tienen un enfoque Hacia medianas Y grandes apicultores Diego Coronel Es una marca De implementos Para apicultura Nosotros estamos En este rubro Desde el año 95 Relacionado con Todo lo que es La fabricación De implementos De implementos Así que bueno Nosotros producimos Lo que sería Toda la línea Para la extracción De miel Tenemos clientes En todo el país Vendemos máquinas En todo el país Nosotros lo que Siempre hacemos Es estar en contacto Con el apicultor Para ver Cuáles son Las necesidades Para poder ir Desarrollando productos En base a lo que Al uso de la maquinaria Lo que van surgiendo A las ideas Que nos van proponiendo En base a eso Vamos Diseñando Y modificando Las máquinas Tratando siempre De cumplir con eso Además de cumplir Con los requerimientos De los clientes Diego realiza El diseño Con una visión Hecha Desde la experiencia También por ahí Otra ventaja Al momento De diseñar Un poco El tema De lo que es La máquina Es que Fuimos apicultores Yo fui apicultor Entonces también Fui usuario De las máquinas Entonces Eso también Sirve Al momento De diseñar ¿No? El foco Desde la experiencia Está puesto En la calidad De los materiales Y la posibilidad De ir expandiendo El equipamiento Nosotros usamos Acero inoxidable Hay varios tipos De aceros Inoxidables Incluso hay algunos Que se oxidan Que no son tan inoxidables Pero nosotros Arrancamos Con una calidad Que es el 304 Y el 316 Que es un acero Que está aprobado Para productos alimenticios Y bueno Y es lo que Está habilitado Por Senasa En realidad Hacemos La maquinaria Para todo el proceso Desde que el panal Llega a la sala De extracción Primero Pasa por una máquina Que es la desoperculadora Eso lo que hace Es cortar La capa De cera Que es La que la abeja Sella El panal Esa Esa capa de cera Que es el opérculo Se puede separar Básicamente De tres maneras Que es Por temperatura Fundiéndola Derritiéndola Y por densidad Se separa La miel Es más pesada Va abajo La cera arriba Y bueno Es una de las máquinas Es una batea fundidora Que hace ese proceso Otra máquina Como esta que está acá Que es una prensa Por presión Separa la miel De la cera Una vez que El panal Pasó por la desoperculadora Eso va al extractor Que por fuerza centrífuga Vacía todas las celdas Y después Tanto la miel Que va saliendo De estos equipos O del extractor Va a una fosa De ahí se bombea A tanques de cantadores Y después de ahí Ya se envasa De ahí se va a una fosa De ahí se va a una fosa La apicultura La apicultura es un encadenamiento De eslabones Que tienen en común La valoración de la abeja Por su función primordial En la naturaleza Por la polinización De las plantas La producción de miel Así como otros productos Como el polen Y la jalea real Pero además El hombre aprende Con el comportamiento social De las abejas Que deslumbra A cada paso Que uno profundiza Enrique Clauser Ya lo habíamos presentado En otro programa Que tuvimos la oportunidad De hacer una larga charla Conversando sobre el sector Hoy aquí está presente Y conversamos Sobre unas características De las razas más difundidas Que él bien conoce Mira en realidad Si nos han preguntado varias veces Y nosotros usamos Para nuestra zona Siempre italiano Llegó un momento Que tuvimos que cambiar Por distintos motivos Entre ellos adaptabilidad Entre ellos producción Y tratamos de buscar Una raza Que nos sirva Y se adapte mejor Y lo que encontramos nosotros Fue después De determinada cantidad de años En bufas Con eso obtuvimos La diferencia Que nos podíamos sacar Con la vegetaliana ¿Verdad? Que entre ellos Era producción ¿No es cierto? Ingresar mejor el invierno Otra preocupación que teníamos Era ingresar mejor el invierno ¿Qué solución le dábamos A una colmena Cuando por ejemplo Tenía mucha cantidad de cría Y se cortaba abruptamente La entrada No encontramos Con que nos sobraba Una cámara llena de cría Y no tenía reserva ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Alimentar Para evitar todo eso Entre otras cosas O sea Lo podía hacer artificialmente Pero tenía un número Lo que manejar Con lo económico Entonces ¿Qué hicimos? Optamos por Buscar otras razas Entre ellas La que ahora encontramos Fue la abeja bufas Realmente Es notable Cuando vamos A los apiarios alimentar Que por ejemplo Todo lo que es bufas No necesitamos alimentar ¿No es cierto? Y talían así Y sobre todo Cuando hay un corte abrupto En la entrada De néctar Como hay en este año Por ejemplo Que te perjudica un montón Ahora yendo hacia el norte De la Argentina Ya se prefiere O funciona mejor La vegetaliana Por la alta temperatura Que se maneja ¿No es cierto? O sea Ahí es otra cosa Otro clima La abufa estaría En zona de Entre Ríos Funciona muy bien Que es donde estamos Establecidos nosotros Ahora yendo También a Buenos Aires Donde vendemos también Hemos vendido a la Pampa También funciona perfectamente Además este año Con muy buenos rindes Pero Si ya buscamos Temperaturas más elevadas Como al norte Te conviene Yo te diría Que te conviene Llevarte italiana Y ir para lo más seguro Por ahora por lo menos ¿No es cierto? No solo es la genética De la abeja Sino que la cera Es un elemento vital Las abejas fabrican Su propia cera A través de unas glándulas Denominadas cereras Para construir las celdas En las que depositan Los huevos y la miel Pero el apicultor Para acelerar el proceso Facilita las abejas panales Con el monte Estampado de hexágonos Estas láminas Son trabajadas Por las abejas En un proceso De labrado Hasta obtener las celdas Que requiere Otro ejemplo De la sabiduría De la naturaleza Es la utilización Del hexágono Como la forma Geométrica Que mejor utiliza El espacio Bueno Es uno de los Insumos Más importantes En la actividad apícola Yo creo que La base De una buena miel También es una buena cera Más allá De todas las buenas Prácticas apícolas Es fundamental Tener una buena calidad De cera Y creo que Hemos logrado A lo largo De todos estos años De tener un buen Producto En el mercado Siempre adaptándonos Mejorando Cometiendo también Errores A veces Pero siempre Con la intención De tener el mejor Producto Del mercado De hecho Hemos logrado Tener Más del 50% Del mercado De nuestro país El comercio De la cera Se mueve En un círculo Virtuoso Miles de abejas Necesitan Consumir 8 kilogramos De miel Para fabricar Un kilogramo De cera Por el uso En varias temporadas La cera Se ensucia Y los panales Se deterioran Y el apicultor Entrega ese material A la fábrica Y retira A través de un canje Un porcentaje En cera nueva Estampada Para introducirlo De cera De cera De cera De materia prima Para eso Garantizar Una buena calidad De cera En panales Es fundamental Esa buena materia prima Para nosotros Poder garantizar Un buen porcentaje En el canje Por cera estampada Así que Gracias a Dios A lo largo A lo largo de todos Estos años La gente Se ha concientizado Un montón Aprendido un montón Todos hemos aprendido En este proceso Pero Es muy poca La cera que se rechaza Porque O está mal fundida O está sucia Entonces Hoy por ahí Podemos decir De que casi Todos nuestros proveedores Y clientes Y proveedores Entregan una muy buena Calidad de cera Para hacer el canje El otro elemento Vital en las colmenas Es la madera Nosotros ya somos La tercera generación En el mercado De la parte De la apicultura Mi abuelo Papá Nosotros Y bueno Seguimos Seguimos apostando Estamos produciendo Un poco más De material Hoy por hoy Pero bueno No nos alcanza Nunca viste Pero recontento Porque estamos Estamos tratando De que llegue Todo el material A cada cliente ¿No? ¿Hasta dónde llega? Su misión Es simple Pero primordial Tanto como Una casa propia Hoy por hoy Nosotros Le hacemos Como siempre decimos Las casitas A las abejas Para que puedan Estar coma Producir Y bueno Ir adelante Con la parte Producida Las casitas Como le dice César Lo pone En un lugar De arquitecto Ya que las colmenas Si bien Están estandarizadas Para diferentes Etapas Siempre hay Pedidos especiales Siempre hay clientes Que quieren algo especial Siempre Y nosotros Cuando tenemos Tiempo en fábrica Fabricamos Lo que el cliente Nos pide Se lo fabricamos Pero eso Porque tenemos Las máquinas Preparadas Para hacer Cualquier tipo De material Pero sí La verdad Que Han pedido Medidas Para nosotros Acá a nivel País Rara Pero se ha hecho Se ha hecho Sí El aserradero Don Hugo Trasciende Las provincias Y mucho más Nosotros Hemos llegado Hasta el sur Río Negro Después La Quiaca Salta Bolivia Uruguay Vienen mucha gente De todos lados La verdad Que Tenemos un abanico De clientes Muy importante Y la verdad Que año a año Se va sumando Mucho más Mucho más La verdad Que bueno Tratamos de seguir Como te decía De comprar maquinaria Adelantar La producción Y bueno Todo es costoso Pero Bienvenido sea Todo esto Es parte Del componente De la cadena De valor Que hablamos Al comienzo Y que hay que Fomentar Mirando la epicultura En su aspecto social Encontramos un valor Que excede Con creces El significado Porcentual De su aporte Ya que Como complemento Termina siendo Un valor intangible Como lo puede ser La dignidad Por el trabajo Enrique Rimondino Lleva adelante En el impenetrable Al norte del Chaco Una experiencia Que habla un poco De todo esto Nosotros hacemos miel Orgánica Desde el año 1991 Es una zona Que Principalmente De población indígena Huichí Y pobladores En todo caso Mal denominados Criollos Son los descendientes De españoles Que han venido Por inmigración De Salta Y Pobladores foráneos Como es mi caso Emigrado de Córdoba Con la familia Fuimos con mi señora Y un niño Ahora tenemos seis Y nietos también Este Y desde el año 91 Hacemos Miel Orgánica Desde el año 2000 Empezamos a exportar De manera directa Y el proyecto Ha ido creciendo Hacia toda la comunidad Huichí Y Criolla también En este momento Hay alrededor de 300 productores Involucrados Y una producción Aproximada De mil tambores Año Se exporta Todo Principalmente A Europa Las mieles Que salen De allí Hacia aquellos Mercados Tan sofisticados Tienen una Característica Dada por La vegetación Una miel De monte Que se llame Una miel Boscosa Principalmente De especies Arbóreas Quebracho Chañara Algarrobo Mistol Todo lo que Es el monte Chaqueño Y certificado Desde Hace 22 23 años Con olla Fuimos uno De los Primeros Clientes De olla Una Una certificadora De mucho prestigio Y Con muy Buena Representación Y mucho prestigio También en el resto Del mundo Porque digamos La miel puede ser buena Pero la Certificación Y la certificadora También tiene que ser Respaldar Respaldar Eso Miel orgánica Vendemos algo En el mercado interno Es a granel Exportamos a granel Y fraccionado Bajo la marca Miel de monte Y se vende En el mercado interno Algo Y fundamentalmente Mercado externo El amigo Pedro Landa De hoy Con quien a menudo Nos cruzamos En eventos Recibirá Este elogio Merecido Y estas mieles Así garantizadas Parten para Alemania Para Holanda Y otros Países Sofisticados Menace ponderar El esfuerzo Y aprovecho Para remarcar Lo que yo Prejuiciosamente Llamaría La injerencia Y la ineptitud Del estado Para fomentar Estas actividades Pero Remondino Me contradice Con respecto Del estado En nuestro caso En la provincia Del Chaco Ha tenido Una participación Fuerte A través Del estado Provincial El Ministerio De Producción Ha colaborado Muchísimo Y ha sido El pilar Del crecimiento De la apicultura En la zona Nosotros En alguna medida Hemos sido En todo caso Los pioneros O las primeras letras Y que haya pasado De Bueno Fuimos los primeros Productores Haber pasado De uno A 300 A 370 Productores Que hay en este momento Certificados Orgánicos Y Ha sido Este Mérito Del Ministerio De Producción De la Fundación Acerca También Que es una fundación Que trabaja Para Para La promoción Y desarrollo De sistemas De producción Y fundamentalmente Que hayan sido Este Los pobladores Del lugar Los que sean Este Apoderados Del sistema De producción Esa es la que Te quería preguntar ¿Cuánto representa Para su ingreso En la apicultura A esta gente? Mucho Mucho Porque individuos Que no tienen nada Que son totalmente Desposeídos Y muchos de ellos Sobreviven Gracias a planes Han empezado A vivir O a sobrevivir O a vivir Un poco mejor Con un tambor Con dos Con cinco tambores Que hoy están En 12 mil 15 mil pesos 120 130 140 mil pesos Cada tambor Entonces eso Es un ingreso Genuino Que entra A su bolsillo Y que sale Un poco Del esquema De asistencialismo ¿No es cierto? Que salimos De aquel viejo Sistema De Bueno De Dádivas A un sistema Productivo A un grupo Poblacional Alejado Del sistema Productivo Porque La población Huichi Ha sido siempre Cazadores Y recolectores Este Y lo Bueno Los criollos Son Fundamentalmente Ganaderos El sistema Apícola Lo han incorporado Con facilidad Porque No le han resultado Tan difícil Y tan ajeno Y eso Repercute Positivamente En la provincia Y en el sistema De producción Provincial La apicultura Es una actividad Armónica Que despiertan El hombre Filamentos Dormidos Que nos acercan A la naturaleza Y al medioambiente Ensanchando Los límites Y el concepto De la biodiversidad Lo primero Que tenemos que hacer Para mantener La biodiversidad Que de eso se trata De hecho El PROPY Se está ocupando Mucho de eso Es Digamos Es prestar atención A las abejas nativas Las abejas nativas Tienen un rol Importantísimo Ambiental Pero también Generan productos Muy interesantes Claro Digo Yo hablé Del fraude En el mercado De la miel Imagínense Lo que es Hoy El fraude Por ejemplo En las mieles De abejas nativas Que valen Diez veces más Que la miel O sea Me parece Que el problema De la De la sustentabilidad Digamos Ambiental En términos De abejas nativas Pasa no tanto Por el daño Que le puedan hacer Las abejas Como por ocuparse De prestar atención A las abejas Nativas Y de hecho Una de las cosas Que vengo planteando Hace muchos años Perdiendo por ahora Es una de las batallas Que vengo perdiendo Estoy convencido Que es porque No alcanzamos a ver Suficientemente Alto y lejos Es entender Que los Apicultores Es sacar De la palabra Por ejemplo Meliponicultura O sea El apicultor Es una persona Que trabaja con abejas Y ama a las abejas Las abejas Generan Entonces Digamos El apicultor Perfectamente Puede trabajar Con abejas Nativas Y naijón Puede desarrollar Los bombos Para polinización De tomate Bajo cubierto El apicultor De hecho Apicultura Quiere decir La cultura De las abejas Y las abejas Son mucho más Que apis Melíferas Y yo estoy seguro Estoy convencido Que el apicultor El que realmente Ama a las abejas Tiene esa visión Quiere al resto De las abejas Entonces Digamos Me parece Que de lo que Tenemos que hablar Es de apicultor Y punto Y entender al apicultor Como año en que Cuida a las abejas Y por cuidar a las abejas Cuida al ambiente No De las abejas No Gracias por ver el video.